Y quiero decirte que después de comer es preferible no hacer un deporte brusco No me puedes dejar así, quédate un poco más aquí Hoy la tenemos en Siempre en Domingo a... ¡Hey! Hoy la tenemos en Siempre en Domingo a Domingo a Domingo a Domingo a Domingo Gracias por juntar estos momentos, recopilar toda esta información De verdad es cuando te cae el 20 de repente, ¿no? Porque se te olvida, tú vives el día a día, vives en el presente, ¿no? O a veces en el futuro nos despistamos Pero sí realmente el ver que llevo toda una vida Y más allá de cuando empecé la carrera musical en el 95 De que toda mi vida he hecho esto Por eso me impresiona que todavía me apasione tanto ¿No hay una canción que digas, por favor, ya si pudiera evitarla, ya no la canto? Soy muy afortunada, el otro día estábamos hablando de eso Porque ya está mi gira a punto de empezar, de hecho Y estábamos con el director musical, todo, escogiendo cosas Nunca hubo una canción que dijera de verdad, la odio, no la quiero Si no, no la hubiera grabado Sí me harta un poco de cierto, escucharla de cierta forma Después de un tiempo, el arreglo ¿Cómo de cierta forma? Por ejemplo, Media Naranja me cansó el arreglo Lo cambiamos, ¿no? Y ahora Azúcar Amaro y de repente me voy para otro lado Y lo manejo de otra forma El arreglo, pero no la... O sea, la canción la amo Y me apasiona y cuando la canto Se los juro que he llegado a llorar Hace un tiempo cuando viví ciertas cosas personales Y me paré en un concierto que me acuerdo perfecto Que todas las canciones las estaba viviendo Y sintiendo más que nunca Lloraba, me ponía feliz Todo, tal cual, con la gente Entonces, haces una conexión increíble